Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones de calor Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca lo en mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a veces Ningún lugar está lejos Para encontrarnos todo Déjame darte la mano Para tenerte al final Mi niña yo te prometo Porque seré siempre como No te vayas por ti La 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 Gracias por ver el video.